Ya se viene Navidad, te lo todos a cantar, con todos la alegría llegó la Navidad Navidad, Navidad, Blanca Navidad, es un día de alegría A mí me emociona la Navidad Ay, ¿por qué le voy a decir que no? Si, si, a mí me emociona ¿A cuántos de ustedes les emociona la Navidad? A mí me emociona la Navidad Yo acá estoy hablando de mi Corona Está diciendo un, ¿cómo le podría decir? Está haciendo como un experimento acá de la corona, vamos a ver si me sale Que sí, creo que sí, está bonita Pero en fin, ¿cómo está público amado? Acá estoy feliz y contento Rodolfo del Prado porque ya se viene la Navidad Y me encanta porque estoy feliz en la Navidad, déjenme decirles Así que empezamos el programa el día de hoy Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para hablar de Lupillo Rivera Sí, el mismo que viste y calza aquel desgraciado que siempre sale a hacer una polémica de su vida Viserable porque no tiene talento alguno No canta, no baila, no actúa y no sé cómo la gente lo aprecia y lo quiere Hace el ridículo cada vez que se sube a una plataforma y los gallos salen sin cesar Tan necesitados están la música regional mexicana que no puede conseguir a un cantante como su hermana Jenny Rivera Porque Jenny Rivera es incomparable, hay que decirlo, cantaba espectacular Necesitamos más personas, creo que yo me voy a dedicar a la música regional mexicana Y como me voy a ir a vivir a los Estados Unidos, entonces sería buen pain También quiero decirles a todos ustedes que quiero invitarlos a que se puedan suscribir a mis canales nuevos Como Rodolfo del Prado, amor Rodolfo del Prado, te ve con fuego y Rodolfo del Prado, el hijo del rey Este último es el canal principal Estaba, en hace un ratito me escribió Zuni, no, Vanessa, dentro del canal y me dijo Rodolfo, le falta más luz a iluminación He tenido que prender la luz de allá, he tenido que jalar las pantallas más para acá Porque decía que no había mucha iluminación dentro del cel Así que por ese lado comencemos a decir la alegría de vivir La alegría de vivir, tú la puedes compartir Chucu, 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 chucu También quiero invitarle al público que me ayudes a esta causa que se llama Ayúdame a Ayudar No falta poco para completar, no faltan los pollos Así, los pollos y algunos juguetes más Más de 50 niños se van a beneficiar gracias a esta campaña Y cada persona ha puesto su granito de arena No todos, lamentablemente Pero sí me ven y eso es lo que también importa, no Las personas que en algún momento han colaborado Le hemos mencionado dentro de este programa Así que por ese lado, ¿qué les puedo decir? También agradecer al público Cualquier donativo que quieran hacer Aquí abajo está mi Paypal Debajo al costado del título, del nombre Hay una B, presionan ahí, se abre Y automáticamente vas a poder ayudar para concretar esta hermosa causa Que va a hacer sonreír a muchísimos niños Y cambiando el tono de la información y de la música También quiero decirle al público Que me apoye con su like, su dedito arriba Que me apoye con los comerciales Y de esa manera valoras el trabajo que yo hago dentro del canal Y dentro de la plataforma Así que habiendo dicho lo que acabo de decir Vamos a comenzar el programa, ¿ok? Lupillo Rivera Aquel hombre que siempre trata de querer hacer algo positivo dentro de su vida Y que lo ha logrado Hay que decirlo Muchas cosas se ha logrado en su vida, ¿no? Aquel hombre que le empujó a la hermana Para que se haga famosa dentro del mundo del espectáculo y de la farándula Aquel hombre que cuando vio que la hermana le hacía sombra Porque así fue, no lo vamos a negar Creo que se puso envidioso Y odiaba a la hermana por pura envidia Porque la hermana lo opacó La hermana estaba tirando, pateando latas Y de repente Cantó y nos sorprendió a todos Y fue amada Querida por mucho público Qué pena que ahora ya no está entre nosotros Y me imagino yo desde aquí Que estará en la gloria de Dios Pero mi querido Lupio Rivera Déjame decirte que tú Siendo una persona pública Que está dentro del mundo De la música regional Debes de cuidarte Debes de cuidar tu salud Porque te involucras con diferentes tipos de personas Por el mismo trabajo que tienes Y a veces es mucho más grande Del que normalmente nosotros tenemos dentro de la comunidad De la comodidad de nuestros espacios Entonces te tienes que cuidar Porque recordemos que el año pasado Te dio el C19 En el mes de diciembre Ay, mira Diciembre, ya estamos a punto de diciembre Y ahora te envuelve A ti te encanta la Navidad también No te encanta cuando está próximo la Navidad Papacito, tranquilízate Qué cosa pasa contigo Cuéntamelo todo y exagera Y a todo esto ¿Dónde dejé los benditos lentes? Lentes de repuesto Lentes de emergencia Aquí están los nuevos Que trato de no usarlos mucho Porque no los quiero gastar Son mis nuevos lentes Y son los únicos que tengo nuevos Son bien viejos Y son esos de 5 dólares Estos sí costaron más caros Ay, ahora sí Lupillo Rivera volvió Se volvió a contagiar con el C19 Y cómo no va a pasar Si anda retando a la enfermedad Por todos lados Y nos está cuidando Ay, no digan No digan No hay que hablar mucho Porque Porque obviamente Después de que todos nosotros Hemos puesto la segunda dosis De la vacuna Todos nosotros hemos considerado Que ya no debemos de cuidarnos Pero recuerden que hay nuevas cepas ¿No? La africana La europea Y todo lo demás Así que hay que tener muchísimo cuidado Y hay que cuidarnos A veces nosotros nos consideramos Que somos valientes Que somos fuertes Pero no hay que subestimar al C19 Porque es una enfermedad creada por el maligno Y no hay que subestimarlo Siempre hay que llevar a Dios delante de nosotros Para cada cosa que hacemos De esa manera Pues acá también De esa manera Nos cuidamos Y nos protegemos ¿No? A raíz de esto Lo que ha sucedido Lupillo Rivera Rivera ha tenido Que cancelar Sus conciertos Por más o menos Tres semanas Claro Porque es el tiempo En que los doctores Te dicen Que tú tienes que cuidarte Para que no puedas Contrajear a otras personas ¿No? Y yo creo que lo más correcto Es que le haya tomado La decisión De comenzar a apartarse De todo el mundo Pero mamacito Así como toma la decisión De apartarte de todo el mundo Deberías tomar también La decisión De retirarte de la música Y apartarte de la música Para siempre Porque lamentablemente No cantas ¿Qué te puedo decir? ¿Alguno del público Que me está viendo Me gustaría Pregunta Y respondan Por favor chicas ¿Alguno de ustedes Ha comprado el disco De Lupillo Rivera? Porque si es así Ay que decepción Tan grande voy a tener Ahora las chicas Que están acá No van a querer decir yo Porque van a tener vergüenza De que yo la critique No, no, no Con confianza Nomás vengan a decírmelo Yo lo voy a leer Más tarde Si es que mi moderadora No lo borran Ay que bendito De amarillo Y soy el patie Que lindo Soy como piolín Sigamos con el programa ¿No? Ahora, yo digo, si él le ha dado el C19 y en este momento, por algún motivo, Lupillo Rivera no puede salir a los medios de comunicación Porque está aislado, no puede cantar, no se puede presentar, no puede hacer absolutamente nada Ha tenido que cancelar sus conciertos, aproximadamente por tres semanas se estará mordiendo los dientes Se estará comiendo las uñas, obviamente Ya que sabemos Lo lambiscón que es por el dinero ¿Nosotros sabemos los lambiscones que son los Rivera por el dinero? El hermano de Lupillo Rivera, el otro, está manejando la fortuna de Jenny La otra está arrepentida y se volvió cristiana El otro es cristiano y defiende a su familia a pesar que la palabra dice que los corrija Y este también es otro que usa la desgracia de su familia para sacar, generar dinero Entonces se estará mordiendo las uñas porque por tres semanas va a perder dinero Y el dinero con la plata baila el mono, digo yo Pero qué pena, pues primero es tu salud papacito Y también la salud de los demás Por ese motivo tuviste que cancelar tu participación También dentro del festival Soy Grupero Y dentro del festival Soy Grupero lo que se han librado Lo que se han librado porque no van a escuchar los gallos de este señor cada vez que abre la bocota Y la gente va a decir, ay hello baby, por fin ¿Para qué lo contratan? ¿Para qué lo contratan? ¿Será bien barato? Debe ser bien barato no contratarlo por eso para llenar espacios Aparte que la gente que vaya al festival del Soy Grupero No se va a perder absolutamente nada No se va a perder de nada Si él participaba o no es lo mismo, la misma cuestión es Porque él no canta nada Y yo me pregunto dentro de la historia ¿Cuál es su talento realmente? ¿Cuál es el talento que él tiene? No le llega ni siquiera ni a las rodillas a su hermana No tiene ningún tipo de talento, no canta, no baila, no actúa Solamente su vida está llena de escándalos Ahora, lo que se rumorea es que él se contagió Como ustedes saben que ha sido pues el día de la acción de gracias De acción de gracias En los Estados Unidos se rumorea que él invitó a personas que no tenían nada que ver dentro de su entorno familiar Algunos sí, algunos no Y allí vino el contagio del bendito señor Lupillo Pobrecito, yo me imagino cómo debes sentirte Y nuevamente te da un fiebrecito Tienes que cuidarte Muy al margen de lo que no nos gusta Cómo cantas y todo lo demás Te tienes que cuidar Y no hacer desarreglos Para que de una vez te recuperes Y todos aquellos que les gusta cómo cantas Que deben, me imagino que No deben tener tímpano Seguramente que estarán esperando ansiosos que vuelvas a los escenarios Así que tienes que tener muchísimo cuidado Tampoco no se puede ir por ahí retando al virus Porque muchos dicen que tú has ido retando al virus Y no debes subestimar al enemigo Uno no debe subestimar Por eso cuando nosotros hablamos del 6 y 9 Nosotros hablamos acá con respecto a esa enfermedad Porque no la podemos subestimar Porque ha sido creado por el mal Entonces definitivamente De esa manera te proteges con el poder de Dios Te proteges también con tu mascarilla Con tu alcohol y todo lo que necesitas Y yo también, no hay que decirlo Me estaba confiando de las dos vacunas que me puse Ahora hablan de una tercera vacuna Que no estoy seguro Que no estoy seguro si realmente debería de ponérmela Porque ya eso me está oliendo mal Déjeme decírmelo Pero en fin, ¿qué le podemos decir al respecto? Igual, desde acá A pesar de todo Nosotros te hemos perdonado dentro de este programa Mi querido Lupillo Rivera Y esperamos prontamente que te puedas recuperar Que puedas estar fuerte Toma tus 3 vasos de leche en gloria al día Ay, hablando de leche, pregunto Que pregunto Esperamos que tomes Tus 3 vasos de leche en gloria Al día Pero nosotros acá Hemos comprado la cremosita Sí Para las canastas de los niños Que hay de la caja, ¿no? La caja son de paletones Y son también de leche Y son también de leche Hemos comprado las cremositas Y la cremosita Porque es más rica que la ideal Pero más rica que la gloria Mejor dicho Pero estoy haciendo la publicidad al revés Aquí no me pagan ni un céntimo Pero vamos a hacer publicidad, ¿ya? Leche ideal Tomar 3 vasos de leche al día Te mantiene fuerte Te mantiene vigoroso Y también te mantiene potente Toma tus 3 vasos de leche ideal Y sabrás Qué cosa es hacer un chaca chaca Sin ningún problema Toma tu leche Ideal Después de haber promocionado la leche ideal Ay, Dios mío Y acá no pagan un centavo por eso Así que desde esta plataforma De Rodolfo del Prado Nosotros esperamos que realmente Lupillo Riviera se pueda recuperar Y que pueda vender Volver pronto a los escenarios Y de esa manera cautivar a su público De la manera en la cual Él canta Que por cierto Déjenme decirles Particularmente considero Que canta horrible Y también lo invitaron Al festival de ¿Cómo se me hace Que hizo el marido de Elizabeth Stein? Ese festival horrible Ay, ay, ay Vamos a comenzar a saludar Al público que me escribe ¿No? Dentro de Instagram Siempre me dicen Hola Rodolfo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y yo obviamente Tengo que comenzar a saludar A todo el público En Instagram Aquí está Me están escribiendo Vamos a saludar a Zuni ¿Cómo estás? Un beso mi amor Gracias por tus comentarios También queremos saludar A Dora Elena Hurtado Un beso A Marix Alberto También ella es espectacular Y súper bella Mi Marix Alberto También a Mila Martínez Un beso grande A Lucy23 Que aparece radiante Dentro de la plataforma En Instagram María Rafaela Juntamente con Wally También a Leticia Fabiola Un beso grande Para ella Juntamente con Patricia Ruiz Magali de Ramos Y Cindy Guadalajara Creo No veo Ahí están mis lentes Creo que los otros lentes Lo dejé en el cuarto Pero igual a Cindy Le mando un beso Parte de su servidor Ella sabe a quien me refiero Me mandó saludos Estaba preocupada Por el tema del terremoto Que había pasado aquí en el Perú Y yo realmente Decía pues hoy Sí También queremos saludar El día de hoy A Emma Williams No solamente a Emma Will Sino a Paola Hernández Que siempre colabora Con ese servidor También queremos saludar A Ángel de Loto Un beso grande Juntamente con Claudia Ramírez A Blanca Estela Que es infaltable Esta mujer Dios mío Tiene una voz Espectacular Me encanta Como habla Es mexicana Y también queremos saludar A Rachel Villagómez Que también está presente Dentro del programa También a Soyla Barahona Y a Susy Medina Un beso grande A todas ellas Juntamente con Aide P.B. Claro que sí Y para terminar A Nancy Dittron A Clarita Ángeles A Manny Hernández Y también pues A Rolando Patracón ¿Dónde estás mi querido amigo? Juntamente con Jesús y Raisa Su mamá en Venezuela Pamela Barbie Pamela Y aquí me han olvidado María Hernández Aquí más Aquí más Panamá Y así puedo decir Gloria Portugal También un beso grande Para ella Espero que estés súper bien Y Rodolfo del Prado Comienza a despedirse Dentro de su canal Y su plataforma Diciéndole al público Que en la vida Absolutamente Absolutamente Todo lo que hagas Es actitud Pena de dos Termina siendo Menos atroz Y que mi nombre es Rodolfo del Prado Y a todo esto Yo soy El hijo del rey Ay He hecho una mistura De coronas Acabé Tratando Obviamente De que Ver cómo quedaba Uy quedó linda ¿No? Ay mi querida Gloria Portugal Mira a ver Mira lo que hemos hecho Hemos mezclado Las coronas Y quedaron súper lindas Y yo soy Rodolfo del Prado Y soy El hijo Del rey Aunque mi cabeza Mía grandota Pero igual Le mando un beso Los quiero Cuídense Nos vemos Bye bye Chao Tengo un beso Tengo un beso Tengo un beso Gracias.